Al participar en el encuentro Escola Ciudadanía con jóvenes estudiantes mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que el México que queremos construir entre todos es un México que vamos haciendo todos los días. Expuso que cada generación estará contribuyendo a hacer de este país un espacio de oportunidad. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó el Acuerdo de Ingreso de Colombia como país miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, enfatizó que si bien hay muchos retos por delante, el operativo Escudo Titán ha arrojado resultados alentadores que indican que se está en el camino correcto en el enfrentamiento con los grupos criminales. Un modelo representativo del robot explorador ExoMars de la Agencia Espacial Europea iniciará una serie de pruebas para garantizar su supervivencia al llegar a la superficie marciana. El delantero Uribe Peralta, convocado para participar en la Copa Mundial Rusia 2018, ya conocer que tras el torneo veraniego se retirará de la Selección Nacional de México. Aunque asegura que el mundo musical ha evolucionado bastante bien, el cantautor e ingeniero de audio estadounidense Alan Parsons sostiene que en la actualidad cualquier persona puede hacer música con una computadora y aseguró que ya no es negocio, porque cualquiera baja un tema y puede compartirlo. La ópera Rusalka, de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue reconocida como la mejor producción escénica de la temporada 2017 por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, entre varios montajes realizados por diversas compañías internacionales. Notimex, comunicación global.